¡Suscríbete! Si te gusta el fútbol y eres de Puerto Plata, no dudes en ponerte en contacto con Atlántico Juntos Club en su escuela con categorías desde Chupetines, Prebenjamines, Benjamines, Alemines, Infantil, Cadete y Juvenil, podrás inscribirte por una cantidad de mil pesos dominicanos y una mensualidad de 500. Llama al 829-330-9335, repito, 829-330-9335. Las prácticas el lunes, martes, jueves y viernes de 4 a 5.30 pm. Únete a la máquina azul Atlántico Fútbol Club. Llega el verano y quieres seguir practicando tu deporte favorito. No te preocupes. Tienes la escuela de fútbol Campas Casio. Iniciamos nuestro Campa Fútbol de verano 2019. Desde el día 24 de junio al 19 de julio, infórmate en el 849-220-1295 o bien al 809-769-7486. Recuerda, te esperamos en la escuela de fútbol Campas Casio, en Campa Fútbol 2019, donde los niños son felices. Cibao FC. La historia. En noviembre del 2014, nace una franquicia futbolística. Dos títulos avalan estos logros. En dos mil dieciséis y dos mil dieciocho. Vivimos la pasión, impregna su fuerza y capacidad de juego, logrando afianzarse en la fanaticada del Cibao. Somos Cibao FC. Campeones de la liga dominicana de fútbol dos mil dieciocho. Vivimos la pasión. ¿Quieres ganar una camiseta de tu equipo favorito, Atlántico Fútbol Club o Cibao Fútbol Club? Puedes hacerlo aquí en La Voz Radio. Participa en nuestras redes sociales, dejando un marcador de los partidos que dispute tu equipo hasta el final del torneo apertura. Recuerda, participa en La Voz Radio RD para ganar la camiseta de tu equipo favorito. Buenas noches, señoras y señores oyentes de La Voz Radio RD. Reciban un cordial saludo desde que les habla Xavier Cadalso. Como cada noche cuando son las 8 pm, desde Puerto Plata, República Dominicana. Y como no, para hablar de fútbol, de fútbol dominicano concluyó la jornada número 8. Hubo sorpresas. Pero noticia de última hora. Manuel Luna publica un vídeo en redes sociales y envía también a los medios de comunicación, bueno, anunciando que el que tenía que ser director técnico, Marcelo Nevelec, no lo será. Ahí Manuel Luna lo vamos a escuchar en breve, da sus argumentos y señores, quítense el sombrero porque vale la pena escucharlo. Se tiene que ser valiente, Manuel Luna en esta ocasión lo fue. Más vale rectificar a tiempo que no dejarnos con un problemón por delante. Como decía, hubo lío arbitral en el encuentro La Vega, Atlético-La Vega Real, Atlético-San Cristóbal con nosotros para analizarse de partido. Estará David González, el director técnico de Atlético-San Cristóbal. Lo anunciaba, lo preveía el pasado día lunes cuando lo entrevistamos aquí en La Voz. Algo se veía venir y algo pasó. Y sea, no será el director técnico de Barcelona Atlético. Después de los incidentes que se pasaron en el encuentro que tuvieron en la pasada jornada, no en esta sino en la anterior, y se ha dicho bye bye, el que sí que ha estado sancionado por dos semanas ha sido el jugador Azúa. Recuerden de que el piojo continúa en el equipo. El que se ha quedado como director técnico interino es Abraham Rodríguez. Más conocido por Mello. Esta semana nos visita la FIFA. Viene a rendir cuentas, a pasar cuentas, y bueno, a pasar cuentas no, a que le rinda cuentas. La comisión normalizadora y a ver si lees del beneplácito todo lo que está pasando. Bueno, y como les digo, esta noche vamos a tener diferentes invitados. Tanto en imagen como en audio. Sí, sí, en imagen. En audio, sí, funciona. En audio y luego también en directo con nosotros, ¿no? Vamos a poder escuchar las palabras que nos dijo la Beba Acevedo ayer en Puerto Plata, en ese encuentro que pudimos vivir entre Atlántico y Zibao, un partido que, bueno, tuvo dos partes bastante diferenciables. La primera, la cual Atlántico consiguió el gol. Todo parecía presagiar de que, bueno, y soñar, ¿no? De que podía conseguirse la primera victoria de la temporada. Pero, señores, el líder y el campeón es el líder y el campeón. Y, bueno, pues ahí estaba, pues, el Zibao a través de Danco, que se está convirtiendo en el goleador, yo diría, de este Zibao que consiguió, bueno, el gol del empate. Un empate que, bueno, ahora lo escucharemos porque, tal como les digo, tuvimos como, bueno, tendremos las palabras de Mateo Zazo y también las palabras de Eduard Acevedo. Una vez concluido estas opiniones, vamos a pasar con David González y luego, posteriormente, estaremos con Francisco More Polanco, que es el responsable, uno de los responsables de la Asociación de Duarte, de que estuvo la semana pasada visitada por la Comisión Normalizadora, en la cual, en esa visita, no estuvo el presidente de Duarte, lo que tampoco sorprende a nadie. Y, bueno, pues, vamos a escuchar, a ver, qué es lo que nos dice Francisco Polanco de cómo fue esas impresiones que tuvo con la Comisión Normalizadora. Pero, antes de nada, vamos a pasar, si os parece, a escuchar los marcadores que hemos tenido en esta pasada jornada y también la tabla clasificatoria. Vamos con ello y luego pasaremos a esas palabras que Manuel Luna ha dejado en un vídeo para todos los aficionados del fútbol dominicano. Vamos con los resultados. Los resultados son los siguientes. Pantoja, uno. Jarabacoa, dos. Saltó la sorpresa en el Félix Sánchez. Atlético Vega Real, dos. Atlético San Cristóbal, uno. Atlántico Fútbol Club, uno. Cibao, uno. Atlético de San Francisco, uno. Barcelona Atlético, uno. Moca, uno. OIM, cero. Descansaba en esta jornada el equipo de Delfines del Este. Vamos a pasar a decir la tabla clasificatoria. Queda encabezada por el Cibao con 17 puntos. Nada más le falta un puntito para clasificarse matemáticamente para las semifinales. Luego le sigue Jarabacoa con 13. Club Atlético Pantoja con 13. Atlético Vega Real ahí con un puntito menos con 12. Moca con 9 que todavía tiene chance. Recuerde que tiene un encuentro menos que Atlético Vega Real. Podría estar ahí la diferencia de goles. Veríamos a ver qué es lo que pasa. En caso de que Moca ganase todos sus partidos, la Vega también ahí habría un doble empate. Está con 8 puntos. Atlético San Francisco en sexta posición con 7. En la séptima posición, OIM. También con los mismos puntos Atlántico Fútbol Club. Luego está Barcelona Atlético también con 7 puntos. Atlético San Cristóbal con 7. Y Delfines del Este cierra la tabla clasificatoria con 5. Y como les decía, bueno, pues hoy hace nada, hace escasos minutos, el presidente de la Comisión Normalizadora, pues ha dado un vídeo para que todos conozcamos lo que ha sucedido en la, ya diríamos, no presentación del que tenía que ser el nuevo director técnico de la selección absoluta y de la selección sub-23. Un director técnico que todos también tenemos que reconocer de que a nadie le había caído, yo no diría simpático, sino que no nos gustaba mucho el que estuviera ahí dirigiendo porque el currículum vitae que presentaba no era del agrado de muchos, ni de los periodistas, ni de los aficionados, ¿no? Entonces, bueno, resulta ser, que ahora escucharemos a Manoluna, cuando iban a firmar el contrato, pues el director técnico se creía que ese contrato iba a ser por 4 años y nada más lejos de la realidad. El proyecto que se le habló al director técnico sí que era de 4 años, pero evidentemente la Comisión Normalizadora no puede firmar un contrato a tan largo plazo ya que eso, en primer lugar, que no puede por el tiempo, ¿no? Y en segundo lugar, que dejaría atado de pies y manos al próximo comité ejecutivo, al próximo presidente de la Federación Dominicana, cosa que decíamos todos, y esto, pues podría verdaderamente dejar vetar al proyecto de las elecciones, no solamente absolutas, sino también de ahí para abajo, ¿no? Pero, qué mejor que escuchar a Manuel Luna y ver a Manuel Luna, a todos aquellos que estéis por redes sociales, y vamos a ver qué es lo que nos decía Manuel Luna al respecto, espero en su momentito que estamos intentando, a ver si podemos, vaya, hemos estado probando un sistema durante toda la tarde y ahora no quiere, un segundito, no quiere funcionar. Os voy a dejar con un consejo publicitario rápidamente, a ver si puedo coordinar esto y podemos ver las imágenes y escuchar el audio del presidente de la Comisión Normalizadora. Si te gusta el fútbol y eres de Puerto Plata, no dudes en ponerte en contacto con Atlántico Fútbol Club, en su escuela con categorías desde Chupetines, Prebenjamines, Benjamines, Alevines, Infantil, Cadete y Juvenil, podrás inscribirte por una cantidad de mil pesos dominicanos y una mensualidad de 500. Llama al 829-330-9335, repito, 829-330-9335. Las prácticas el lunes, martes, jueves y viernes de 4 a 5.30 pm. Únete a la máquina azul Atlántico Fútbol Club. Llega el verano y quieres seguir practicando tu deporte favorito. No te preocupes, tienes la escuela de fútbol Campas Casio. Iniciamos nuestro Campa Fútbol de verano 2019. Desde el día 24 de junio al 19 de julio, infórmate en el 849-220-1295 o bien al 809-769-7486. Recuerda que esperamos en la escuela de fútbol Campas Casio, en Campa Fútbol 2000. Bueno y ahora, sí, tal como se estaba diciendo, bueno, vamos a ver si podemos ver y escuchar a Manuel Luna en esa exposición que nos hacía al respecto de sus impresiones de lo que había, un segundo, porque esto a veces, bueno, es igual, lo vamos a escuchar. Yo quería también que lo vierais, pero lo vamos a escuchar porque hay algún problema en el sistema de vídeo que no nos está permitiendo el dejar que vierais el tema. A ver. Un segundito, que vamos aquí. Lo tenemos aquí. Para informarles que no pudimos cerrar la contratación del señor Marcelo Levelec como nuevo director técnico de nuestra selección dominicana de fútbol. A pesar de que habíamos anunciado su elección y de que siempre conversamos con él sobre un proyecto a cuatro años, nosotros como comisión normalizadora no podíamos firmar un contrato por ese periodo, sino que lo que le propusimos al señor Levelec fue que firmáramos por un periodo más corto y que luego que en la Federación Dominicana de Fútbol asumiera el nuevo comité ejecutivo, se ratificaba su contratación hasta llegar a los cuatro años. Pedimos disculpas por anunciar esta elección del director técnico sin que el contrato haya sido firmado, pero la verdad es que estábamos ilusionados por el proceso que llevamos, por el proceso de consenso que se logró. Entendíamos que habíamos seleccionado un muy buen director técnico que pudiera ayudarnos a construir un proyecto de fútbol a largo plazo para la República Dominicana y de hecho el mismo Marcelo también estaba muy ilusionado, había bajado sus pretensiones económicas con tal de llegar a un acuerdo, había también sacrificado una serie de cosas con tal de poder ser el director técnico de la República Dominicana y construir este proyecto de país. Esto nos deja ahora sin seleccionador, pero desde ya estamos trabajando con la mesa de consenso que formamos para este tema, así como hemos iniciado una serie de contactos con posibles directores técnicos que se encuentran en República Dominicana. Desde ya podemos anunciar que lo que hará la convención normalizadora será nombrar un director técnico de manera interina para que se pueda hacer cargo de la selección y asuntar los partidos que tenemos en la agenda muy pronto y que esta contratación pueda ser certificada o no por el próximo comité ejecutivo de la Federación Dominicana de Fútbol que será electo este año. Gracias por su comprensión, lamentamos esta situación. 19, donde los niños son felices. Bueno, ahí estaban las palabras del señor Manuel Luna y bueno, estamos intentando de que veráis esas imágenes también a través de nuestras redes sociales. Vamos a intentar, a ver si las podemos pasar, más que nada también os pediría un poquito de paciencia porque hoy estamos intentando de que tuvierais también unos vídeos y unas imágenes pero estamos viendo de que no funciona el sistema y nada, vamos a hacer el programa normal y mañana seguiremos con las pruebas porque yo creo que la jornada y se merece que estemos prestos y dispuestos para todo ello. Hemos estado haciendo las pruebas antes de salir en directo, funcionaban, pero ahora vemos que hay alguna pequeña anomalía con el celular. Bueno, como os decía, Manuel Luna ha hecho la exposición que la habéis escuchado claramente en la cual explica el porqué de la no contratación del nuevo director técnico de la selección absoluta. Yo creo que más vale dar un paso atrás que 50 al frente equivocados. Yo creo que la comisión normalizadora ha estado inteligente aquí, reconocen su error, reconocen el no haber, el haber presentado al director técnico sin tenerlo firmado y que cuando vino para cerrar el tema se malinterpretó las palabras y la oferta que se hizo por parte de la comisión normalizadora y entonces ante este hecho pues más vale dejar las cosas quietas, paradas y ya vendrá más adelante lo que tenga que venir. Por otro lado, hay también una cuestión muy importante que creo que dice Manuel Luna y se tiene que tener muy en cuenta de que dice de que van a nombrar un director técnico interino, un director técnico de dominicano que está en República Dominicana que yo creo que era lo que tenían que haber hecho desde un inicio, no complicarse mucho la vida, si hay algún compromiso de selecciones en el mes de septiembre pues bueno, si no está el nuevo comité ejecutivo pues afrontarlo pues transitoriamente y coger con gente del patio que conoce a los chicos que tiene información que evidentemente los técnicos que tenemos aquí en República Dominicana hay gente que está preparada evidentemente ahora también habrá una cosa cuando hagan el nombramiento de quién está y quién no va a estar vamos a criticar todos dependiendo también de a quién elijan pero yo creo que los pasos firmes para acabar de gestionar todas nuestras selecciones lo tiene que dar el próximo comité ejecutivo porque en manos de ellos tiene que estar el futuro del fútbol dominicano y no se les puede atar de pies y manos en absoluto una vez una vez dicho esto porque esto es una noticia de última hora nosotros la teníamos preparada pero no con este no con este matiz evidentemente para desarrollar aquí delante del micrófono al tener este matiz al tener esta explicación por parte de Manuel Luna pues se acaban las especulaciones se acaban las tonterías y yo creo que es lo mejor porque yo lo he comentado en alguna ocasión que más vale tener la información directa porque es la única forma de acabar con la especulación y con la mala información y es además lo que todos los seguidores todos los oyentes todos los ciudadanos de República Dominicana necesitamos y precisamos y con este hecho que hoy ha dado Manuel Luna con este paso al frente yo creo que ha asentado un precedente importante porque las redes sociales están aquí al alcance de todo el mundo los medios de comunicación estamos estamos en comunicación con ustedes a un momento u otro del día o durante todo el día si también intervenimos en redes sociales y es la única forma la única forma de acabar con la especulación de acabar con las tonterías de todo lo que se pueda malinterpretar y malpensar y como les digo creo que Manuel Luna ha sentado un precedente para todo aquel que venga ahora detrás de él pueda intercambiar información con nosotros de una forma mucho más fluida y yo recomiendo a esta comisión normalizadora que no espere muchas veces a esas ruedas de prensa que se convocan una vez al mes cuando se convocan y dentro de un ámbito pues bueno más o menos informal y que acuden más o menos periodistas y etcétera 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 este tipo de información es viable este tipo de información lo tienen al alcance escoger montar un vídeo publicarlo y ya está y evidentemente luego tener nosotros los periodistas acceso a los responsables de la federación para poder seguir sacando esa información que a veces en el vídeo a lo mejor queda un poco un poco con interrogante una vez dicho esto vamos a presentaros las palabras de la beba cebedo del encuentro ese que tuvo ayer aquí aquí en Puerto Plata ante el Atlántico Fútbol Club un Atlántico que señores no hay forma de que ganemos un partido ni al arco iris no sé qué es lo que le pasa al conjunto de Puerto Plata lleva siete puntos en la tabla clasificatoria se han disputado ocho jornadas tiene la la facilidad de que todas sus actuaciones han sido con empates siete empates como yo les iba diciendo y no ha habido forma de poder conseguir una victoria los goles no se le saca la rentabilidad de los tres puntos como lo hace por ejemplo Cibao Cibao Fútbol Club Cibao Fútbol Club ha tenido la gran ventaja de poder contar con dos goles que le han dado seis puntos perdón Moca discúlpenme es que tengo la cabeza en cuarenta mil sitios Moca ha tenido la facilidad de tener esos dos goles que le han conseguido seis puntos y han sido muy importantes y además esos seis goles que los ha perdón esos seis puntos que los ha conseguido como local esos dos goles que los ha conseguido también como local y al menos la fanaticada de Moca ha podido disfrutar de de esas victorias tan importantes y que les están dejando les están dejando fíjense ustedes lo estábamos hablando antes con anterioridad está ahí Moca con nueve puntos nueve puntos con tres a ver un segundito que extienda un poquito la tabla clasificatoria para hablar con propiedad Moca de los nueve partidos jugados perdón de los sí ahí los tenemos puntos nueve partidos jugados siete porque le falta uno ha ganado dos encuentros ha empatado tres y ha perdido dos ahora sí me ha salido la pantallita de los cojones entonces como les digo esas dos victorias Moca le ha sacado muchísima muchísima sustancia ¿no? porque le está encalomando y además es de los pocos equipos que tiene posibilidades de poder alcanzar a la Vega también lo tiene Atlético San Francisco pero como les digo Moca al tener un encuentro menos luego va a jugar con con el golaveraje particular que tenga ante la Vega y dependiendo de cómo esté el resultado que ahora no me acuerdo el enfrentamiento que hizo la Vega con Moca ahora se lo miraré mientras escuchamos los siguientes audios pues le pueden dar chance a estar como clasificado en la cuarta posición entrar en semifinales y poder optar al título del campeón del trofeo apertura fíjense ustedes las cosas que son curiosas ¿no? hace escasas dos semanas teníamos a Moca en el último lugar de la tabla clasificatoria y ahora estamos hablando de la posibilidad de clasificarse para las semifinales de este trofeo apertura pero bueno así es el fútbol como les decía vamos a escuchar ahora a la Beba Acevedo que teníamos la oportunidad de hablar con él ayer cuando concluyó el encuentro entre Atlántico y el Cibao Fútbol Club ahí tenemos las palabras de la Beba bueno Beba te llevas un punto de Puerto Plata que casi bien te afianza en el liderato ¿no? bueno sí la idea es sumar puntos no perder ni invito ese es uno de los objetivos áltima que no caiga un gol o rompianos la racha de otros partidos sin que nos marcaran el fútbol es así un error no caiga un gol en una cancha muy difícil donde no se puede jugar casi al fútbol una cayendo agua y la verdad que se puso muy complicado el segundo tiempo del equipo creo que muy bien creo que no puedo pedir más y que lo jugador lo hablábamos la semana pasada un campo que no era propicio para el juego que vosotros desarrollabais pero os habéis adaptado bien os habéis puesto por debajo en el marcador y habéis sabido reaccionar a mí me preocupaba de que Cibao nos encontrara en ningún momento y os habéis encontrado de la segunda parte la idea en el medio tiempo vimos los puntos débiles que tenía el contrario y pudimos reforzar la cancha al principio no costó porque rebalaba demasiado igual que al final cuando ya cae el agua los jugadores estuvieron entrenando la semana completa en una cancha natural parecido a Atlántico tratando de que los jugadores se adaptaran y creo que se adaptaron al máximo creo que pudimos jugar aunque la cancha tuvo difícil se pudo tratar la idea de Cibao que es jugar fútbol y mantener la pelota Atlántico un equipo muy complicado ¿no? sí un equipo que te juega directo ya viste que nos marca un gol primer tiempo empezando y ya se tiran atrás le dije a mis jugadores que ellos ya se conformaban con el 1-0 y que con el 1-0 no no había nada sentí un Atlántico que se echó atrás cambió de profe que se notaba que quería aguantar y aguantar y tú en tu cancha yo creo que tienes que ir por los 3 puntos una fanaticada de Atlántico muy alentadora que estuvo dándole ánimo todo el rato y yo creo que tenía que haber aprovechado un poquito más ese ese ánimo que le transmitía el fanático y tratar de ir por los 3 puntos a partir de ahora ya que si vien con el liderato consolidado vas a dar minutos a jugadores que no son habituales o hasta que no tengas el primer puesto consolidado no vas a hacer eso la idea de Ciudad es seguir rotando los jugadores como lo vamos haciendo tenemos prácticamente dos planteles en el equipo que pueden jugar cualquiera y si da la oportunidad hacer debutar seguir haciendo debutar jóvenes porque se ven subiendo de Ciudad Atlético pues nos vemos la semana próxima muchas gracias bueno ahí teníamos las palabras de de la beba cebedo ¿no? que que hablaba hablaba con nosotros una vez concluido concluido el partido ¿no? algunos algunos habréis podido ir viendo por ahí las 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 imágenes ¿no? en como veréis estamos un poquito así pero como estamos intentando hacer a través de nuestro medio de comunicación el tema mucho más ameno para vosotros ¿no? porque no solamente que me veáis a mí en la pequeña pantalla sino que también podáis tener a nuestros invitados ¿no? a nuestros protagonistas ¿no? y quizá quizá pues esto nos está conllevando pues en porque uno puede hacer pruebas ¿no? pero hasta que no está en vivo y en directo pues las cosas no 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 se ven como como funcionan y entonces cuando podemos ir a ir ajustando ¿no? como como os decía una vez una vez concluido concluido el el partido también aparte de hablar con la Beba tuvimos la oportunidad de hablar con con Mateo Zazo ¿no? y con Mateo Zazo nos decía lo siguiente vamos a ver si lo podemos ir escuchando y viendo un segundito bueno bueno Mateo debutas en casa de nuevo y con un empate ante el líder ante el Cibao ¿qué resumen nos harían del partido? bueno complicado creo que la euforia de de ponernos por delante en el marcador nos afectó creo que nos encerramos atrás demasiado y eso nos pasó factura porque llegó el empate de ellos y luego ya nos subimos no supimos marcar otro gol que nos daría la victoria y que nos dejaría vivos en el en el torneo sí porque este empate verdaderamente casi bien nos condena a no poder clasificar ¿no? sí casi que nos sentencia ya a no poder clasificar si hay si hay posibilidad es muy complicado porque Carabacoa le ganó a Pantoja en esta en esta fecha y y creo que creo que ya se nos pone muy complicada la tabla para poder poder clasificar y entrar entre los cuatro yo diría que lo más bonito y lo más bueno de este marcador y de este partido es ver que al menos hay algo de esperanza para el trofeo de clausura ¿no? sí ¿no? yo creo que hoy demostramos que a cualquier equipo le podemos ganar de hecho solamente hemos perdido un partido en la liga en toda la liga regular así que yo yo creo que eso demuestra que nosotros estamos a la altura de ganarle a cualquier equipo es simplemente que los resultados no se nos dan ¿tú qué conoces de la competición? ¿qué retoques crees que necesita Atlántico para poder ese salto que le falta para poder ganar a lo grande? honestamente creo que ninguno yo creo que ya lo que estamos somos más que suficiente para darle la vuelta al resultado de esta liga de la primera liga y creo que ya en la segunda se nos darán las cosas y vamos a dar mucha mejor imagen en la segunda en la segunda liga ¿qué te gustó más de Chibao y qué te gustó menos de tu equipo? no el Chibao ya lo conocemos Chibao es el mejor equipo yo diría que de la liga jugador por jugador creo que están superiores a cualquier equipo de aquí y no me sorprendieron en nada creo que lo que más me gustó de ellos fue que digo no sé si me gustó nada es que para mí es difícil porque yo estoy del otro lado pero supongo que la posesión ellos controlaron el partido pero también es porque nosotros metimos el gol al principio y nos metimos atrás y lo que me gustó de nosotros fue que le plantamos cara que demostramos que al mejor equipo le podemos ganar y que son pequeños ajustes que marcan la diferencia de no poder clasificar ahora entre los cuatro muchísimas gracias y bienvenido nada gracias bueno pues ahí teníamos ahí teníamos a Mateo Zazo el recién llegado pero querido jugador del Atlántico del Atlántico Fútbol Club imaginaros vosotros de que la defensa la defensa se notó mucho la incorporación de Mateo Zazo ganó en consistencia aunque Atlántico Fútbol Club tampoco es uno de los equipos que ha recibido muchos goles esta temporada pero bueno ahí estaba ahí estaba Mateo Zazo dándonos la opinión y diciendo de que bajo su punto de vista él no cree que se tengan que hacer muchos retoques al Atlántico Fútbol Club depende de las aspiraciones también que tenga el conjunto de Puerto Plata yo he podido intercambiar opinión con Rubén García y Rubén García no se quiere quedar ahí en el trofeo de clausura quiere dar un paso al frente quiere reforzar al conjunto de de Puerto Plata porque cree de que tiene la obligación como mínimo de optar de optar al título ahora ahora que parece ser que funciona la la cuestión os voy a pasar a través de 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 para aquellos que nos seguís por redes sociales de nuevo la entrevista de de Manuel Luna para que también la tengáis en imagen bueno me comunico con ustedes para informarles que no pudimos cerrar la contratación del señor Marcelo Nevelef como nuevo director técnico de nuestra selección dominicana del fútbol a pesar de que habíamos anunciado su elección y de que siempre conversamos con él sobre un proyecto a cuatro años nosotros como comisión normalizadora no podíamos firmar un contrato por ese periodo sino que lo que le propusimos al señor Nevelef fue que firmáramos por un periodo más corto y que luego que en la federación dominicana de fútbol asumiera un nuevo comité ejecutivo se ratificara su contratación hasta llegar a los cuatro años pedimos disculpas por anunciar esta elección de director técnico sin que el contrato haya sido firmado pero la verdad es que estábamos ilusionados por el proceso que llevamos por el proceso de consenso que se logró entendíamos que habíamos seleccionado un muy buen director técnico que pudiera ayudarnos a construir un proyecto de fútbol a largo plazo para la República Dominicana y de hecho el mismo Marcelo también estaba muy ilusionado había bajado sus pretensiones económicas con tal de llegar a un acuerdo había también sacrificado una serie de cosas con tal de poder ser el director técnico de la República Dominicana y construir este proyecto de país esto nos deja ahora sin seleccionador pero desde ya estamos trabajando con la mesa de consenso que formamos para este tema así como hemos iniciado una serie de contactos con posibles directores técnicos que se encuentran en la República Dominicana desde ya podemos anunciar que lo que hará la Comisión Normalizadora será nombrar un director técnico de manera interina para que se pueda hacer cargo de la selección y afrontar los partidos que tenemos en agenda muy pronto y que esa contratación pueda ser ratificada o no por el próximo Comité Ejecutivo de la Federación Dominicana de Fútbol que será electo este año gracias por su comprensión lamentamos esta situación pero seguimos trabajando con todas las fuerzas para tratar de seguir impulsando el fútbol de la República Dominicana gracias bueno y ahí como os decía teníamos el vídeo de Manuel Luna y ya los que están en redes sociales nos han podido escuchar de nuevo y bueno los que estáis a través de simplemente radio pues bueno lo habéis escuchado por una segunda vez que yo creo que vale la pena también para seguir analizándolo y escuchándolo y a ver qué es lo que más conclusiones podemos ir sacando vamos a dejar una pausa publicitaria y vamos a hablar rápidamente con el director técnico de Atlético de San Cristóbal David González os dejo con una pausa y rápidamente nos ponemos en contacto con David González si te gusta el fútbol y eres de Puerto Plata no dudes en ponerte en contacto con Atlántico Fútbol Club en su escuela con categorías desde Chupetines Prebenjamines Benjamines Alevines Infantil Cadete y Juvenil podrás inscribirte por una cantidad de mil pesos dominicanos y una mensualidad de 500 llama al 829-330-9335 repito 829-330-9335 las prácticas el lunes martes jueves y viernes de 4 a 5.30 pm únete a la máquina azul Atlántico Fútbol Club llega el verano y quieres seguir practicando tu deporte favorito no te preocupes tienes la escuela de fútbol Campas Casio iniciamos nuestro Campa Fútbol de verano 2019 desde el día 24 de junio al 19 de julio infórmate en el 849-220-1295 o bien al 809-769-7486 recuerda te esperamos en la escuela de fútbol Campas Casio en Campa Fútbol 2019 donde los niños son felices ¿Quieres ganar una camiseta de tu equipo favorito Atlántico Fútbol Club o Zibau Fútbol Club puedes hacerlo aquí en La Voz Radio participa en nuestras redes sociales dejando un marcador de los partidos que dispute tu equipo hasta el final del torneo apertura recuerda participa en La Voz Radio RD para ganar la camiseta de tu equipo favorito Zibau FC la historia en noviembre del 2014 nace una franquicia futbolística dos títulos avalan estos logros en 2016 y en 2018 vivimos la pasión impregna su fuerza y capacidad de juego logrando afianzarse en la fanaticada del Zibau somos Zibau FC campeones de la Liga Dominicana de Fútbol 2018 vivimos la pasión desfórdia de la Liga Dominicana Buenas noches, Javier. ¿Cómo estás? Muy buenas noches, David. Encantado de tenerte de nuevo aquí en Sintonía en la Voz Radio RDO. Gracias por estar aquí. Igualmente para mí. Un placer. David, vaya fin de semana de fútbol y vaya partido con líos, ¿no? Bueno, nada, un partido con quizás algo de polémica. Sabíamos también, pues bueno, la polémica que había existido en el partido anterior de Gallo y MX. Sabíamos que, bueno, que iba a ser un partido complicado porque nos enfrentamos a un gran rival, a un equipo a batir, a un equipo que quería tener el balón. Y bueno, pues además me dio a última hora un protagonista que me ha echado. Yo diría que no a última hora. Yo, perdona, pero yo creo, no sé si fue un efecto óptico mío o no, pero a mí me parece que el primer gol que conseguía la Vega Real había dos hombres que estaban en posición de fuera de juego. No sé si tú lo has visto así o es que yo me equivoco o es que yo no sé de fútbol. Bueno, quizás pudieran estar en el trabajo posicional, pero bueno, tampoco intervienen directamente del juego. Quizás a la hora de visualizar el balón por ahí se pudiera no interpretar, pero bueno, esas acciones del juego ya sabes cómo son. Sí, bueno, si esto tenía un poquito de polémica, luego donde sí que saltó la polémica fue en el segundo gol de la Vega, ¿no? Donde, bueno, en primer lugar no se concedía el gol por unas manos en el interior del área y luego, curiosamente, el colegiado habla con su auxiliar, con el linier, que lo encuentro correcto, lo encuentro loable, lo que no llego a entender, ¿qué coño hacía el cuarto árbitro allí dando voz y voto? Sí, ¿qué decirte, Javier? No, la verdad que no me gusta, ni quiero ni deseo hablar de los árbitros porque creo que no deben ser protagonistas del juego y hablar mal de ellos, pues al final hace peor la liga en la que estamos jugando. Cierto es que hay una acción que es la del gol de la Vega, que nosotros cuando hacemos la reclamación in situ, nosotros no estamos reclamando que sea mano o que no sea mano, a nosotros, eso a mí en este caso me da igual. Yo lo que reclamo, y vuelvo a reclamar, es lo que te dije en la anterior revista, ¿no? Al final es personalidad, citas, citas, no pasa absolutamente nada, pero lo que no puede ser es que el árbitro cita mano antes de que el gol o de que el balón entre en portería o pase la línea de gol, con lo cual, el árbitro se equivoca, habla con el linier, habla con el cuarto árbitro, y le dice el cuarto árbitro que no ha sido mano, el juego se ranuda con un balón a tierra, con un bote neutral de toda la vida, y a partir de ahí se juega a fútbol. Sí, pero el cuarto árbitro, David, el cuarto árbitro, ¿cómo puede ver si ha sido mano o no? Si está en el centro... El cuarto árbitro está al lado mío cuando acontece la situación y no la ve, el linier en todo el partido no tiene personalidad para levantar el banderín en ninguna acción del juego, porque incluso en los saques de banda los tiene que cantar el árbitro, y cuando el árbitro escucha una queja, una reclamación por parte del banquillo local o el banquillo visitante, cambia completamente la toma de decisión que tenía prevista. Incluso el árbitro en muchísimas ocasiones del partido se coloca el siluato en la boca porque va a pitar o va a señalar una falta y no la pita por las reclamaciones que se producen durante el partido. Lo único que reclamamos es personalidad, que los árbitros tengan personalidad, que los árbitros se dediquen a lo que tienen que dedicarse, que nosotros también respetemos las situaciones dificultosas que por supuesto se van a encontrar. Pero cierto es que la situación del partido fue un poco ridícula porque yo hablé con Auli y él me juraba que no era mano. Digo, si es que no te estoy reclamando al revés, nada, si nosotros no lo estamos reclamando a la mano. Lo que estamos reclamando es que el árbitro ha pitado antes de que haya un gol. Y como ha pitado antes de que haya un gol, tiene que reanudarlo de otra manera, nada más. Estamos como un patio del colegio de que como el balón iba a entrar, pues una falta ante un gol, pues es gol. Me parece ridículo. Ridículo y lamentablemente porque a nosotros nos afectó a la hora de quizás un posible resultado a favor nuestro, por lo menos conseguir el empate. Hombre, pues fíjate tú, un marcador de que haber sacado los tres puntos en Letizio, o como mínimo uno, es igual, pero hubiera dado un cambio totalmente diferente a la clasificación. Porque de ganar vosotros os poníais con diez puntos en la cuarta posición, que estaríais con dos pies metidos para jugar la semifinal. De un punto os dejaría ahí con chance a un puntito de moca y empatad con San Francisco. O sea que la decisión arbitral en este caso fue muy determinante para el futuro que puede pasar en este trofeo de apertura. Bueno, yo creo que la culpa de no tener algún punto más hacia nosotros mismos y yo soy el primero crítico conmigo mismo. Quizás pudiéramos haber hecho alguna modificación en cualquier otro partido que nos hubiera hecho sumar. Para mí el partido de Atlántico, el no haber sumado tres, es el partido más crítico. Tuvimos unas ocasiones de gol, la primera acción del juego, que para nosotros es un penalti. Claro que se produce la misma acción del juego este fin de semana sin el brazo. O sea, es una carga hombro con hombro y a nosotros nos quitan una falta que ni siquiera ningún jugador cae al suelo. No hay nada, nos quitan una falta en contra. Y en el partido anterior se desplaza la mano, el brazo se separa del cuerpo de manera con fuerza excesiva. O sea, tal cual la redacta el reglamento de la normativa y no la sancionan. Es la segunda vez que decir que los árbitros me piden disculpas al día siguiente, porque al final no se encuentran en torno a las colegiales y demás. Y te miran a los ojos y me dicen, lo siento porque me equivoqué. Pero bueno, hay que aceptarlo y ya está. O sea, no darle más bombo tampoco para que ellos puedan hacer el trabajo lo más dignamente posible y con una mayor personalidad. Y bueno, también lo que hablamos, ¿no? Son ligas excepcionalmente cortas, quizás donde los puntos nos aprecian a todos y pues bueno, el que puedan afectar porque los resultados no son amplios y bueno, pues no permitimos que los árbitros tengan jornadas tranquilas. Aparte de las jugadas polémicas, ¿dónde crees tú que estuvo el kit de la cuestión en el partido? Para no llevaros el gato al agua. Bueno, nosotros cuando vemos el posicionamiento inicial de la Vega me sorprende porque salen con 3-4-3, con tres jugadores en defensa, ante lo cual yo ya rápidamente alerto a los jugadores de medio campo para que los extremos estén muy abiertos, para que la movilidad del balón sea siempre por fuera, para tratar de generar situaciones de uno contra uno contra su lateral, porque si superamos esa línea defensiva de ellos con los laterales, pues ya directamente nos íbamos a quedar con el único central que era el que hacía las coberturas, sin ayudas, o sea, con muchas facilidades, pero no lo interpretamos bien. Las tomas de defunción quizás por dentro, pues no tuvimos, nos dominaron ellos a nosotros en los primeros minutos, cuando salíamos quizás los balones eran demasiado largos, desde abrirlos por fuera para generar lo que nosotros teníamos, ¿no? Porque al final, si lo que tenemos nosotros arriba es velocidad, es técnica, es habilidad, es dinamismo, es gente joven, pues no nos volvemos a aprovechar y como nos está pasando... ¿Aló? ¿Aló? Parece ser que hemos perdido la comunicación con nuestro invitado, vamos a intentar recuperarla rápidamente. Un segundito, ¿qué hacemos ahí? Sí, se había cortado, David, dime, dime. Nada, decía eso, que ellos salieran con tres defensas, pues para nosotros el jugar por fuera era opciones claras, ¿no?, de situaciones de uno contra uno que pudiéramos superarlos para generarles, como no, dificultades y los primeros 15 minutos, 20 primeros, 20 primeros nos dominaron ellos a nosotros, a partir de que nos meten el gol, que al final son errores tontos en tiros libres indirectos, que no deberían de tener demasiado peligro, pues a nosotros nos generan de más. A partir de ahí, pues yo creo que volvemos a sacar la personalidad de los últimos partidos, volvemos a jugar al fútbol bien, les dominamos a ellos por muchos momentos del juego, jugamos por fuera, aprovechamos la velocidad que tenemos, tenemos la paciencia y la tranquilidad para jugar en corto también y sacar el jugado, tenemos mucha movilidad con nuestro media punta, empezamos a generar cosas, y bueno, pues por ahí tratamos de recuperar un poco nuestra esencia y conseguimos el gol nada más salir del descanso. Quizás en el momento en el que metemos el gol, pues bueno, quizás empezamos a jugar un poquito más en largo, otra vez aparecen las transiciones demasiado rápidas, bueno, pues donde podemos, ellos generaban algo más de peligro, y nada, pues se produce esa acción en el minuto 78, esa acción, pues bueno, ¿qué decirte? Esa acción del partido, y bueno, pues nos genera que el descontento general, que si trata de salir del campo porque siente que es una vergüenza, y bueno, pues eso, esa situación de que hay que tirar otra vez del carro, y bueno, pues uno de los últimos diez minutos los jugamos con bastante dominio, con acercamientos a portería, pero no tuvimos tampoco, tuvimos dos ocasiones más claras en las que pudimos meter el gol, pero también es verdad que ellos tuvieron sus ocasiones, sobre todo durante la primera parte, que tampoco consiguieron materializar, así que, no sé, quizás el empate era el resultado más justo, pero pues por una cosa o por otra, pues no se pudo dar. Y lamentablemente lo que dices, ¿no? Pues entre el partido atlántico y el partido de Vega, pues te vas dejando puntos, y al final te hacen estar en una posición que quizás por merecimiento no es, pero es donde actualmente estás, así que. Y con el turmalet que tienes por delante, OIM esta próxima semana, luego vais al campo de Moca, y que Moca se va a jugar la vida en ese encuentro ante vosotros, y cerráis el campeonato en el Cibao Estadion, ante el líder, ante el campeón. Sí, nosotros cuando analizamos el calendario de temporada, pues sabíamos, ¿no? Que los puntos nosotros los teníamos que conseguir, que había partidos que para nosotros eran clave, ¿no? Por ejemplo, el partido de San Francisco, donde deberíamos haber salido a sumar algo, y no encontramos recompensa. El partido atlántico era para nosotros una final, y la jugamos como tal, yo creo que fue uno de los mejores partidos que hicimos, pero no conseguimos el resultado que esperábamos, porque al final en una acción de ellos nos empatan. Este fin de semana quizás nos merecimos algo más, por el esfuerzo del equipo y demás. Y nada, lo que nos queda por delante es una auténtica final en casa, con nuestra afición, nuestro último partido como local, con un derbi que va a ser un partidazo, yo creo, y luego sí que es verdad que nos quedan dos partidos dificilísimos, fuera de casa, ante Moca, que se va a jugar la vida por tratar de entrar, y ante un Cibao que ojalá llegue sin jugarse absolutamente nada, y nosotros podamos jugar al fútbol también en un campo tan bonito como es el Cibao, y podamos hacer un buen partido por lo menos, e irnos con esa sensación, ¿no? Al final, muchas veces no sumas, o el jugar bien al fútbol no te suma puntos, pero para los jóvenes que nosotros tenemos, sí que es verdad que yo les hablo mucho del futuro de ellos, ¿no? Es lo que ellos quieren hacer, cuáles son sus objetivos y sus metas, y al final, pues eso, la vez jugar abriendo al fútbol, pues hará que esas metas se cumplan. Está claro que sí, porque además estáis dejando una sensación, al menos muy buena, en cuanto al fútbol que estáis practicando, lo estuvimos comentando, de que vosotros con la Vega tenéis un nivel de juego bastante similar, lo que pasa que también lo decías tú el otro día, quizá la gran diferencia que tenéis es la veteranía, ¿no? La sapiencia de los hombres de Nahuel Bernabéi, que en momentos extremos como el que se produjo en esa jugada fatídica, pues sacan la raza y quizá hacen de que un colegiado pueda determinar una cosa u otra, ¿no? Así es, y nosotros cuando salimos, estábamos en la comida y lo hablábamos, de que aparece Mingo Peralta por ahí, aparece Bosticot, aparece Perazzi, aparece no sé quién, y claro, besa a los jugadores rivales, ¿no?, con esa veteranía, con esa, no sé, y besa a los nuestros, porque son gente joven, que dicen muchos también, pues casi maduros, pues bueno, son detalles que te hacen ver, ¿no?, y luego, pues bueno, esa juventud que nosotros tenemos, esa inexperiencia o esa inmadurez, pues a nosotros nos divierte a la hora de jugar, no tiene impresiones en ciertos momentos del partido, y bueno, pues nos alivia también, ¿no?, o sea, quieren jugar al fútbol, se divierten, nos hacen disfrutar a todos, y bueno, pues incluso a la afición está cambiando un poco el parecer, lo que pasa es que cuando te enfrentas a un equipo tan veterano como el de La Vega, o Shibao, o Moca, o cualquier otro Pantoja, pues bueno, no sé, juegas casi contra uno más. Ahora, no sé, no sé si habrá parón o no habrá parón por la leche de la Copa, de la Copa Oro, porque eso no lo sabe nadie, pero ya veremos a ver qué es lo que determinan, y luego se iniciará el proceso de clausura. ¿Tienes que eso produzca una desbandada en tus hombres, que te pueda, se te puedan ir? Se te ha hecho mal. Digo que, ¿piensas de que se te puede producir una desbandada en el equipo, de que haya muchos hombres que estén tentados por otros equipos que están participando en la LDF? Yo te diría que no, la verdad, el equipo apenas va a sufrir, en todo caso, modificaciones, el equipo está súper unido, la verdad que tenemos más que un equipo, es una gran familia, todos se quieren, todos se apoyan, no hay ninguno que tire el carro hacia otra dirección, hemos conseguido tener un ambiente sumamente positivo, sumamente humano, y creo que eso es lo que nos hace grandes también, no hay nunca historias, no hay nada que resiñar, o sea que eso es importante para nosotros. Y ojalá el día de mañana también puedan, estos jugadores jóvenes puedan estar en otros equipos, porque al final sabemos dónde estamos y las necesidades que tienen muchos reyes, así que yo me alegraría muchísimo por que consigan sus metas y sus grandes sueños. Está claro. ¿Te sorprendió ya para concluir algún marcador de la jornada? No, la verdad que sorprender no me sorprende nada, todos luchamos por un mismo objetivo, por estarlo más lejos de abajo y por estarlo más cerca de arriba, así que es verdad que los resultados que se estaban produciendo para nosotros eran malísimos, que ganara Barcelona fuera de casa, que ganara Atlántico, en casa a Cibao, que Moca le estuviera ganando a OYM, porque nos rompía un poco esa clasificación, y hay gente que ya se empezaba a despegar, pero bueno, tuvimos la suerte de que Barcelona empató al final con San Francisco, y de que Cibao también empató con Atlántico para tenerlos o seguir teniéndolos cerca, sabiendo que Atlántico todavía tiene que descansar, sabiendo que Vega todavía tiene que descansar, sabiendo que San Francisco va a descansar, así que bueno, nosotros seguimos dependiendo de nosotros mismos para alejarnos lo máximo posible de la zona de abajo, que nuestro objetivo no es otro, más que formar jugadores de cara al futuro y no descender, y bueno, si tratamos de hacer buen fútbol y que la gente se divierta, y que la gente nos apoye y nos siga por lo jóvenes que somos, y por lo bien que lo hacemos, pues estaremos más que satisfechos, la verdad. ¿Pantoja Jarabacoa no te dio un vuelco cuando viste el marcador? Bueno, la verdad que fue un resultado quizás sorprendente para muchos, Jarabacoa cuenta con grandes jugadores, jugadores de selección nacional cubana, son titulares allí, Pantoja tiene un buen equipo también, pero Jarabacoa no tiene miedo a nada, Jarabacoa no cambia el modelo de juego por enfrentarse a ningún equipo, tiene las ideas sumamente claras, todo el mundo trabaja por igual, hay gente joven con también gente muy veterana, pero los veteranos aportan un liderazgo y una personalidad terrible, o sea, son grandes jugadores, de verdad, yo felicitarlos porque están haciendo un grandísimo trabajo, vienen de hacer las cosas sumamente bien en una división menor, y chapo por ellos, y el resto, pues bueno, no, Google está dando su toque con la varita, para hacer el equipo suyo, y bueno, sí que quizás la primera parte de Pantoja me sorprendió, porque vi un Pantoja un poco desdibujado, muy largo, con las líneas demasiado separadas, demasiados balones en largo, no tenían esa, no tenían la chispa habitual de otros días, los controles se les iban, pues había detalles que veías a un Pantoja, pero bueno, sale la segunda parte y nada más salir, mete un gol, o sea, que tampoco no hay mucho, pero no, la verdad que no, no me sorprende nada. Perfecto, pues David, seguimos en contacto, muchas gracias por tu gentileza, y a seguir trabajando, no queda otra. Muchas gracias, un abrazo, un abrazo muy fuerte. Bueno, señores, les dejo con un consejo publicitario, y nada, rápidamente estaremos aquí con Francisco Morepolanco, uno de los responsables de la Asociación de Duarte, que nos va a hablar, pues, de esa visita que tuvo con la Comisión Normalizadora, creo que fue el pasado sábado, creo que fue el sábado, sí, y bueno, que nos explique también esa ausencia del por qué no asistió el presidente, pero lo que está claro es de que, aunque algunos no quieran la unificación del fútbol en Duarte, hay otros que sí que están trabajando por ella, y ya nadie tiene miedo a nada, ya todo el mundo está dando un paso al frente, saben de que hay un proyecto común en el fútbol dominicano, que se tiene que tirar del carro sí o sí, y bueno, ahora con todo esto vamos a hablar en breve con Francisco Polanco. Nada, escuchar un consejo publicitario, y estamos aquí con vosotros. Si te gusta el fútbol y eres de Puerto Plata, no debes en ponerte en contacto con Atlántico Fútbol Club, en su escuela con categorías, desde Chupetines, Prebenjamines, Benjamines, Alevines, Infantil, Cadete y Juvenil, podrás inscribirte por una cantidad de mil pesos dominicanos, y una mensualidad de 500, Llama al 829-330-9335, repito, 829-330-9335, las prácticas, el lunes, martes, jueves y viernes, de 4 a 5.30 pm, únete a la máquina azul, Atlántico Fútbol Club. Llega el verano y quieres seguir practicando tu deporte favorito, no te preocupes, tienes la escuela de fútbol Campas Casio, iniciamos nuestro Campa Fútbol de verano 2019, desde el día 24 de junio al 19 de julio, infórmate en el 849-220-1295, o bien al 809-769-7486, recuerda, te esperamos en la escuela de fútbol Campas Casio, en Campa Fútbol 2019, donde los niños son felices. Cibao FC, la historia. En noviembre del 2014, nace una franquicia futbolística, dos títulos avalan estos logros, en 2016 y en 2018. vivimos la pasión de que impregna su fuerza y capacidad de fuego, logrando afianzarse en la fanaticada del Cibao. Somos Cibao FC, campeones de la liga de milicana de fútbol 2018, vivimos la pasión. Un segundito, que entramos en directo ahora. No tienes luz, no se te ve, ponte un poquito de luz ahí donde estás. Mira ahí, mira ahí. Ahora, perfecto. Sí, perfecto. Ahora muy bien. A la orden, Javier. Javier. Para ganar una camiseta de tu equipo favorito, Atlántico Fútbol Club o Cibao Fútbol Club, puedes hacerlo aquí en La Voz Radio. Participa en nuestras redes sociales, dejando un marcador de los partidos que dispute tu equipo hasta el final del torneo apertura. Recuerda, participa en La Voz Radio RD para ganar la camiseta de tu equipo favorito. Bueno, sí, ahora ya estamos en directo de nuevo para hablar con nuestro invitado, el segundo de la noche en directo, que es el señor Francisco Moré Polanco. Y además que con él vamos a intentar detenerlo por primera vez ahí en imagen para nuestras redes sociales. Francisco, muy buenas noches, ¿cómo tú estás? Buenas noches, Javier. Muy bien, gracias a Dios. Mejor porque estoy en contacto con usted, que es un hombre de fútbol. Muchísimas gracias por estar en sintonía en La Voz Radio para seguir hablando de fútbol dominicano, y para hablar del fútbol de asociación y el fútbol de Duarte. Así es. Bueno, yo quisiera, Francisco, que nos explicaras qué es lo que sucedió en esa visita que tuvo lugar la semana pasada por parte de la comisión normalizadora aquí en Duarte. Ah, perfecto, sí. Ante todo, buenas noches a los radioescuchas. Sí, estuvo con nosotros el señor Manuel Luna, que es el presidente de la comisión normalizadora, regularizadora de la FEDO fútbol. Estuvimos en el estadio Julián Javier, que fue el punto de reunión. Nos acompañó el serador de la provincia, Amílcar Romero, fue invitado especial. y en esa reunión lo que hicimos fue que lo primero que él hizo fue Manuel Luna, que mencionó los nombres de los clubes que aparecen en la Federación Dominicana de Fútbol actualmente, y dentro de esos clubes solamente mencionó cinco, y de los cinco habían tres ficticios que no existen. Dentro de ellos mencionaban al club Regario Tenares, que no existe en la provincia, mencionó tres clubes que no existen, solamente el club Cofucas y el club de San Francisco de Macorís son los que existen pero no están legalizados, o sea, no están normalizados legalmente para poder ejercer el sufragio cuando venga ya el proceso lesionario de la asociación. Francisco, estás sentado en una hamaca, ¿no? En una mecedora. Estoy en una mecedora de aquí, de la habitación. Vale, pues no te meneas mucho que nos vas a marear a todos. Parece que estamos fumados todos. No, pues ya, ya, ya. Me puse fío. Vale, muchísimas gracias. Bueno, como estaba, se comentó en redes sociales y además lo hizo el propio Manuel Luna, ¿no? No asistió el presidente de la asociación. ¿Qué nos puedes explicar al respecto? Desconocemos las razones por las cuales el presidente de la asociación de la provincia de Valdez no asistió. Realmente fue así, él no se presentó en ningún momento. envió a dos de los actuales dirigentes aún de la asociación, a Manuel Meregildo y otro señor de ahí de Imentel. Lo envió. Ellos estuvieron en la reunión. Le preguntó sobre las últimas elecciones que se hizo en la asociación de la provincia de Duarte. El secretario general actual dijo que se hizo el año pasado, pero eso se desconoce totalmente. En la provincia no se conocía que se habían hecho elecciones. O sea, que aparentemente, tal y como con los clubes, ficticios, así mismo se hizo las elecciones, supuestamente. Porque nadie conocía. Incluso Manuel Luna le dijo que por qué no se conoció en ningún sitio sobre esas elecciones. Porque eso es un evento que debe hacerse público para que hayan incluso testigos de que se ha hecho esa plenaria de elecciones. Entonces ahí él no halló cómo justificarlo. También se habló de unas elecciones que se hizo hace unos años. Me parece que fue como en el 2013 que se hizo un proceso eleccionario para elegir el Comité Ejecutivo de la Asociación de la Provincia de Duarte en San Cristóbal. Imagínese usted, cada elección debe hacerse en la provincia que corresponde. O sea, ¿por qué tiene que ir a San Cristóbal a escoger un Comité Ejecutivo de una asociación de la provincia de Duarte? Entonces ahí no hallaron cómo justificar eso tampoco. El asunto es que caímos en el tema de la normalización e incorporación de los clubes para poder hacer una elección limpia y que ya cada asociación, en el caso de la nuestra, tenga a los clubes legalmente constituidos. Luego, evidentemente, supongo de que habría un entente entre, por llamar, la corriente oficialista y la no oficialista para unificar el criterio del fútbol en Duarte, ¿no? Sí, esa es la idea. En eso estamos. Aquí en la provincia legalmente se registrarán siete clubes, de los cuales cinco son del municipio de Castillo y dos clubes son del municipio cabecera de la provincia que es San Francisco de Macorís. Uno lo encabeza Sabina Hidalgo y el otro lo encabeza Agneris, Neo, del sector Vistar Valle de San Francisco de Macorís. Ya el otro le presentó uno de los dirigentes actuales de la corriente oficialista que evidentemente él es algo ficticio porque es una persona que no es de fútbol, es un profesor de educación física que es del área de baloncesto, ha sido toda la vida y había estado ahí en la asociación pero nunca hizo vida futbolística porque no lo es. Entonces esa persona está en dudas de que vaya a legalizar ese club porque incluso fuimos hicimos un descenso al lugar donde él dice que practican fútbol y es un espacio bastante pequeño que ni fútbol se puede jugar de tan pequeño que es. Él había dicho que tenía en ese club de Pimentel unos 199 atletas y cuando Manuel Luna le dijo que cómo él podía distribuir esos atletas en un espacio de fútbol tan pequeño como el que nos presentó y él dijo que no, que lo rotaba por días pero eso no había forma de justificar porque es muy estrecho el espacio de donde él nos llegó e hicimos el descenso en Pimentel para que él demostrara que realmente se practica fútbol. Aparentemente lo que hacen es que juegan niños ahí en ese campo de fútbol muy pequeño ahí no se puede jugar no se puede hacer un evento de fútbol bajo ninguna circunstancia por tanto se descarta de que en Pimentel se pueda legalizar ese club lo que implica que serían alrededor de siete clubes que irían al proceso eleccionario ya nosotros los cinco clubes de aquí de Castillo estamos ya en el proceso de legalización están todos registrados en ONAPI y ya en esta misma semana estaremos depositando los documentos a la Procuraduría General de la República con fines de que nos certifique que están legalmente constituidos esos clubes con sus estatutos los dirigentes y todo el proceso que conlleva ya también con el registro de ONAPI y ahí cuando tengamos ya la certificación de la Procuraduría General de la República entonces iremos perdón a la DGI para que nos dé ya el RNC y ya estemos constituidos legalmente como clubes lo que dice Manuel Luna con un mínimo de tres clubes ya podemos ir a elecciones y nosotros vamos a tener cinco clubes aquí en Castillo y dos en San Francisco que con eso ya llenaríamos lo que es lo que son los requisitos que exige la federación y la FIFA para constituir la asociación me estoy perdiendo algo porque creo que eres de los pocos de los pocos entrevistados que he tenido aquí en el programa de que cuando ha hablado del registro de los clubes no ha hecho mención al problema económico de registrarlos claro está no, lo que sucede es que lo que sucede es que con la presencia del senador en la reunión pasada con Manuel Luna el viernes él nos garantizó que nos iba a ayudar con la parte económica y hoy estuvimos en su oficina y nos garantizó que en el próximo día nos hará entrega del dinero pero mientras tanto lo cogimos prestado y ya seguimos el proceso porque lo que nos dijo Manuel Luna es que tenemos que agilizar para que la asociación tenga elecciones lo más rápido posible y se pueda seguir trabajando o sea nos estás diciendo que el senador de la provincia os garantizó el monto económico para poder incorporar a los clubes a la asociación es correcto es correcto esa es la realidad el senador nos garantizó facilitarnos ese dinero y nosotros lo que hicimos fue que lo tomamos prestado hasta tanto él nos entregue el dinero no es una opción importante que se enteren los políticos de este país que pueden y además también las asociaciones que tienen la posibilidad de hacer lo que hicisteis vosotros muy inteligentemente llevar a un político involucrarlo en el proyecto no solamente de la asociación sino también en el problema del deporte de la provincia y de esta forma comprometerlo para que os aportara ese importante monto económico que es necesario para hacer la incorporación de los clubes y en otras provincias no pueden hacerlo por falta de dinero así es nosotros aprovechamos el escenario de que el senador estaba ahí en presencia de Manuel Luna y le dijimos que necesitamos su apoyo económico y él dijo que podíamos contar con eso y hoy mismo eso fue el viernes y ya hoy yo estuve en su oficina en la oficina senatorial le llevé la comunicación firmada por todos los dirigentes de los clubes solicitando el aporte económico y nos comunicamos con el senador y dijo que estaba acobado o sea que en los próximos días él nos entregará esos recursos pero ya nosotros ya lo cogimos prestado y estamos trabajando en el proceso de legalización de los clubes quiere decir que ya sería cuestión de que la la Procuraduría General de la República nos dé respuesta lo más rápido posible de forma tal que podamos tener elecciones en los próximos meses ¿no era como el alcalde del castillo que para el trofeo tuviste que estar meses detrás de él? bueno el alcalde del castillo por lo menos la mitad de lo que nos ofreció nos dio nos cumplió con la mitad pero vamos a ver si el senador no nos falla porque fue el dinero prestado que cogimos entonces no podemos después acreditar y decir que tuvimos que nosotros hacer un lío para poder pagar lo que cogimos porque no nos cumplió ojalá que no que a mí que a Romero que yo sé que por alguna vía se va a enterar de esta entrevista porque usted se ha dado famoso ya este programa suyo está sonando y la gente lo escucha muchísimas gracias Francisco otra cuestión interesante cuando enseñasteis a la comisión normalizadora encabezada por Manuel Luna las instalaciones evidentemente ir al Julián Javier eso es bonito para todo el mundo ¿no? pero ahí no se practica fútbol se practicó el año pasado y este año se jodió el invento ¿no? pero yo no sé si lo llevaste por ejemplo a las instalaciones al Play de Castillo que yo tuve la oportunidad de ver porque y porque claro la verdad es que no está adecuado para practicar el fútbol ¿no? sí claro él estuvo en el terreno y se lo halló muy mal porque está según la sequía está peor que cuando usted vino en diciembre está muy mal el terreno y es un peligro para los atletas incluso cuando él vino estaba lleno de atletas el Play ahí el muchacho pateando balones en todos los lados del Play entonces es uno de los planes que tenemos de ver cómo podemos conseguir un solar eh partido por ahí y que la federación y las autoridades municipales y nacionales nos ayuden a nosotros poder construir un campo de fútbol como lo manda la ley porque ese ese terreno está no está adecuado para practicar fútbol y como no es de fútbol sino que nosotros lo hemos prácticamente lo hemos utilizado porque no tenemos otro lugar necesariamente habría que conseguir un área donde nosotros podamos preparar un terreno específicamente para fútbol porque ese es un play de béisbol no se practica béisbol pero tampoco nosotros podemos hacer un campo de fútbol donde no tenemos autorización porque al final aparece la gente de béisbol cuando nosotros vayamos a tomar una decisión de poner esa grama sintética y convertirla en un campo de fútbol fijo y eso si nos permitirían pues sería más fácil porque el terreno está ahí pero sabemos que eso al final puede tener sus inconvenientes por tanto dentro de los planes que tenemos uno es ese de conseguir un terreno para que en conjunto con autoridades tanto públicas como privadas nos ayuden a poder elaborar un campo de fútbol como lo manda los requisitos actuales luego cuando Manuel Luna vio todas las instalaciones os habló de alguna posibilidad de poder gestionarlas a través de la asociación para poder adaptarlas porque claro yo conozco la instalación de Castillo pero estuviste en más lugares supongo ¿no? si es lo que lo que contemplamos es en principio vamos a ver vamos a ver si podemos intentar quedarnos por completo con ese play podemos adicionar vamos a decir adecuarlo para que sea un campo de fútbol esa es la primera intención que vamos a tener incluso vamos a tenemos pensado reunirnos con las autoridades deportivas de la provincia para ver si podríamos hacer un campo de fútbol definitivamente ahí o si nos van a ayudar a conseguir otro terreno para nosotros poder hacer un campo de fútbol como debe ser pero él se lo halló muy mal incluso wow pero que mal este terreno si nos dijo ahí nos dijo ya si veo que aquí es que está el fútbol en la provincia lo dijo así a Falafraga cuando él vio eso lleno de atletas ahí y en San Francisco no había ni un atleta en el campo de fútbol él dijo bueno aquí es que está el fútbol incluso cuando estuvimos en Pimentel él le preguntó a los vecinos del play de allá de Timentel que si se practicaba fútbol y hubo un señor que parece que como si estuviese combinado con nosotros lo que dijo el señor fue no aquí no se juega fútbol en Castillo si se juega fútbol ahí si ustedes van a encontrar fútbol no porque además yo sí que puedo yo puedo dar fe de eso porque el trofeo que estuve yo viendo ahí al principio era la final y al principio parecía que no había nadie pero conforme iban pasando los minutos el play se iba llenando y al final la tanda de penaltis casi bien no la pudimos ver por la gran aglomeración de gente que hubo pero luego hay cosas también interesantes que tú me comentabas fuera de micrófono de que Manuel Luna os dio como como una orientación de más o menos cuando se podrían convocar elecciones en la asociación si lo que él nos comentaba era que para poder hacer un proceso un proceso eleccionario del comité ejecutivo de la asociación de la provincia tienen que haber tres clubes mínimo mínimo tres clubes ya con todo el proceso completo o sea legalizados y ya reconocidos por la federación dominicana de fútbol o sea hasta que no hayan tres clubes legalizados que tengan su registro de onapi que tengan su solicitud y certificación de la procuraduría general de la república que tengan ya el rmc que da la dirección general de impuestos internos cuando ya todo ese proceso esté completo por lo menos en tres clubes entonces se convoca elecciones eso fue lo que nos dijo Manuel Luna y nos instó a trabajar duro para que eso ocurra lo más rápido posible Francisco ya para ir concluyendo a mí me interesaría el que me dieras tu opinión de cómo estás viendo todo el proceso de esta comisión normalizadora desde su inicio hasta ahora si lo que veo es que hay un interés en la comisión de que todo salga bien que haya transparencia ante todo habla muy claro lo dicen claramente ahí él le dijo ahí al secretario general actual de la de la asociación le dijo pero ven acá pero tú me dices que ustedes aquí aparecen cinco clubes de la federación y de esos cinco clubes estamos viendo que los clubes reales están aquí con estos dirigentes que están aquí y no había cómo justificar eso o sea que se ve transparencia eso es lo que veo en el proceso se ve que son gente que están muy interesadas en que se vea de que en este país hay personas honestas también y que el proceso va a salir bien es lo que veo hasta ahora porque no se ve como esa parte que aparece siempre en muchos procesos de cosas que hacer cosas incorrectas nada de eso o sea todo se hará pero cuando esté todo el proceso completo de forma organizada y registrado ya por los organismos del estado que requiere para poder tener los clubes ya legalmente constituidos y ahí después que ese proceso se cumple entonces haremos elecciones o sea se ve claramente de que los clubes que están ahora mismo que aparecen en la federación ubicada de fútbol no son válidos no eso no existe el que esté pensando en eso se equivocó cuando vayamos a elecciones no puede ni entrar al proceso porque al proceso del eleccionario solamente entrarán los clubes que están legalmente constituidos y reconocidos por la federación ubicada de fútbol señor francisco polanco yo le quiero dar ahí al reset de usted que tiene yo me acuerdo que cuando me reuní con usted en la en la asociación del castillo estaba usted y otros caballeros y yo le comentaba a usted exactamente esto porque siempre te habían unas dudas de que no se iban a hacer las cosas de que aquí iban a continuar los de siempre de que la voz y voto iba iba a estar teledirigido y yo le comentaba a usted de que eso no era así de que el futuro del fútbol dominicano iba a estar en manos de los deportistas en manos de los que componían las 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 asociaciones en manos de los clubes de las asociaciones a bola pie pasado o me equivoqué muy poco ¿no? por lo que le dije si es cierto usted tenía toda la razón realmente lo que hemos visto hasta ahora ha sido mucha transparencia mucha sinceridad mucha aceptación por parte de los dirigentes que están de forma interina dirigiendo el proceso de la federación y confiamos plenamente de que todo saldrá bien que el fútbol estará en buenas manos porque estará en manos de los deportistas que realmente fútbol durante toda la vida y que las cosas van a caminar bien es lo que esperamos y es lo que se ve eso es lo que se ve ya se ve una luz al final del túnel como dice y estamos confiados de que la situación va a ir cambiando y que el comité ejecutivo que vendrá estará en buenas manos eso es lo que se ve el comité ejecutivo que vendrá ahí hay un gran interrogante porque no sabemos que comité ejecutivo vendrá hay algunos precandidatos o candidatos o llámenlo como quieran de que están hablando de una plancha de consenso usted que prefiere una plancha de consenso o que cada candidato expusiera su proyecto para dirigir el fútbol dominicano independiente bueno mi punto de vista es que se hiciera una plancha de consenso porque si se va a escoger un comité ejecutivo con fines de trabajar en beneficio del fútbol dominicano no veo porque tiene que haber una jaladera de que no yo quiero todos los dirigentes para mí lo que sean de mi grupo porque cuando se habla de grupo la cosa entonces no va a caminar bien habrán entonces decisiones excluyentes y en una situación como la que vive el fútbol nacional en este momento requiere de unidad de consenso de un trabajo en equipo y yo creo que es mejor que se haga una plancha de consenso ese es mi punto de vista ojalá que los dirigentes actuales el caso de Alberto el caso de Rubén el caso de Fito Guzmán se sienten en la mesa del diálogo y formen una plancha unitaria y eso sería lo mejor que puede ocurrir para el fútbol y a trabajar porque aquí lo que falta es trabajo y honestidad abajo de honestidad y velar porque el fútbol sigue desarrollándose ese es mi punto de vista pues respetable y ahí queda y bueno no quedará otra cosa de que cuando se convoque esa esa comisión para para las elecciones la comisión electoral veamos a ver si desde el punto de salida van a haber tres o cuatro que salgan independiente o se unifique o se unifique la cosa pero yo por la información que más o menos voy manejando veo muy difícil el que haya esa plancha de consenso porque además de un candidato a otro son las antípodas casi bien los que los están separando y es difícil y es difícil de poder hacer una unificación ¿no? yo para mí me me da la sensación de que eso no va a ser posible bueno entonces si no va a haber consenso lo que tienen que cada quien presenta los planes que tiene hacia el fútbol nacional y nosotros lo que vamos a hacer los dirigentes porque no tenemos ninguna duda de eso de que usted puede estar seguro que aquí en mis manos estará un voto y es de la provincia de Duarte vamos a apoyar al que represente la mejor garantía para que el crecimiento y el desarrollo del fútbol se garantice hacia el futuro y que haya ante todo transparencia honestidad y trabajo porque si no hay honestidad esto no puede no puede caminar bien y si no se trabaja tampoco se hace bien no tiene que haber una serie de factores conjugados para que todo salga bien y el fútbol sea el gran beneficiado y es lo que requiere el fútbol nacional porque después que ha pasado una situación como la que se vivió en estos años donde estuvo estancado el fútbol por razones que ya se conocen ahora se requiere de hombres pulcros honestos trabajadores y que vayan en pos del desarrollo del fútbol nacional pues esperemos que sea así y bueno seguiremos hablando contigo Francisco porque siempre es muy ilustrativo el hablar de fútbol del patio con usted y más de aquí de la provincia de Duarte de la población de Castillo y cuando usted desee usted me invitó a su población ahora yo le invito a la mía cuando usted venga por Puerto Plata no dude en llamarme y departiremos largo y tendido todo lo que haga falta gracias gracias ayer y le agradezco que me haya llamado para entrevistarme estaremos siempre dispuestos a responder cualquier tipo de inquietudes con miras a que se sepa de que estamos en esto con que aquí usted tiene el próximo presidente de la asociación de fútbol de la provincia a mí me consta eso porque además cuando estuve ahí en Duarte estuve en Castillo vi el apoyo del fútbol de la provincia que a usted le procesan y yo no tengo ninguna duda de que usted va a ser el dirigente de esa asociación gracias gracias a su esposa a su familia de su parte muy amable muchísimas gracias hasta la próxima y ahí ahí teníamos a a Francisco Moret Polanco con nosotros ¿no? y estrenando esta esta modalidad que hemos hecho en el día de hoy a través de de Facebook Live de Twitter de Twin de de Youtube y y bueno espero espero que haya funcionado más o menos bien al principio del programa las cosas no salían pero yo soy muy cabezón e intento cada día luchar y esforzarme para que el programa les vaya alcanzando una novedad tras otra ¿no? y bueno ahí me rompo los cascos porque no soy conformista ¿no? y espero de que poquito a poco vaya sentando un precedente al menos en la información de de la radio a través de internet eh porque la radio en en esta ocasión por los medios sociales aparte de de la voz también es imagen ¿no? creo creo por las pruebas que yo había hecho de que lo que es el el audio con con la imagen que ustedes ven en redes sociales está está un poco un poco descompensado ¿no? pero pero eso es el sistema el sistema que hay ¿no? y no es por la velocidad de internet ni muchísimo menos sino por los inventos que yo a veces hago para que estas cosas eh puedan puedan más o menos funcionar ¿no? intentaré con el tiempo de que la que este que hay sea sea lo menos posible pero me parece me parece que que es un tema complicado pero ustedes díganmelo si les molesta de que saque las imágenes de 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 que le saque las imágenes con con los invitados ustedes me lo dicen y yo rápidamente pues vuelvo vuelvo a lo a lo tradicional para para que no les cause a ustedes ningún ningún tipo de ningún tipo de molestia ¿no? yo lo que quiero es facilitarles las cosas pero no el que ustedes padezcan de una retransmisión mía ¿no? porque porque no no es así empecemos empecemos con un poquito de dificultad como les estoy diciendo pero dando esa gran bueno esa gran noticia no perdón esa noticia por parte de la comisión normalizadora por parte de Manuel Luna del anunciado de que Marcelo Nevelef no va a ser el nuevo director no va a ser el director técnico de la selección absoluta y que en su caso se va a nombrar a un director técnico interino el por qué el motivo es porque hubo una confusión Marcelo Marcelo Nevelef entendió de que se le había propuesto un contrato de cuatro años lo cual no puede hacer la comisión normalizadora hipotecar el futuro del próximo comité ejecutivo y del próximo presidente evidentemente de la federación y aquí es donde hubo esa disparidad la cual pues queda subsanada con este vídeo que ha colgado Manuel Luna en redes sociales y también el anuncio del director técnico interino ahora todos vamos a estar expectantes a quien van a convocar y seguro que alguno que otro no estaremos de acuerdo con el nombramiento del próximo director técnico pero tenemos que entender de que va a ser una cuestión de temporalidad de que al momento que el próximo presidente el próximo comité ejecutivo esté al frente van a nombrar a sus muchísimas gracias José de los Santos por felicitarme en mi trabajo gracias de verdad sinceramente y como les digo como les digo pues ahí quedará el tema al nuevo comité ejecutivo también resaltar ese adiós de ISEA el director técnico de Barcelona Atlético que ha sido sustituido también por un técnico interino Abraham Rodríguez más conocido por Melo más conocido el que lo conozca porque yo sinceramente no tenía el placer de tenerlo en mi agenda de la mente pero se ve que ha cogido el cargo como director técnico de Barcelona Atlético ya en otras ocasiones en otros momentos puntuales de la de la historia en la en la LDF y nada más por hoy el lío arbitral que hubo en la Vega hemos tenido a David González con nosotros que nos ha disgregado pues su opinión al respecto él no se queja de que el colegiado pitara o no pitara mano no discrepa de esa de esos fuera de juegos posicionales de dos jugadores de la Vega en el primer gol sino de la falta de personalidad de los árbitros que estuvieron en el evento y es una cosa que es repetitiva porque además también me apuntaban por ahí nuestro buen amigo Albert Polanco de que alguna jugada confusa también hubo en el campo en el campo de Moca también les tengo que decir que aquí en Puerto Plata no es que hubiera ninguna jugada a resaltar de falta de criterio del colegiado principal sino lo que pudimos apreciar fue el circo que montó el cuarto árbitro que yo en mi puñetera vida señores he visto al cuarto árbitro salir corriendo y llegar a hacer las funciones de Liniere de Liniere contrario a la banda contrario a la banda porque él hace la determinación de ese Liniere que no sube porque no le corresponde el espacio él lo cubría aquí en Puerto Plata una cosa que sinceramente yo no lo había visto en mi puñetera vida pero bueno si aquí en el fútbol dominicano estamos inventando una nueva forma de arbitrar pues será cuestión de en vez de tener cuatro árbitros poner un quinto para si se equivoca el cuarto por la torpeza pues al menos que el quinto a ver si lo puede corregir un poco pero bueno como se es tolerable salta un cuarto árbitro en el campo del Cibao no se le sanciona pasa lo que pasa en el campo de la Vega cuando el cuarto árbitro da voz y voto para dar o quitar el gol de la Vega y aquí en Puerto Plata los comisarios y tal pues le dejan al cuarto árbitro también campar por sus anchas pues mientras estemos así que le vamos a hacer señores nada más por hoy les dejo con evidentemente con unos consejos publicitarios de nuestros patrocinadores Atlántico Fútbol Club Cibao Campas Casio a los cuales les agradecemos enormemente la gentileza que tienen con nuestro programa con la confianza que están depositando en mi proyecto informativo invito a todo aquel que quiera apostar por nosotros porque también depositen su granito de arena que falta nos hace para poder cubrir un poquito la enormidad de gastos que lleva el hacer un programa de radio día tras día pero bueno seguimos seguimos trabajando y como les digo mañana a partir de las 8 pm estaremos aquí en sintonía para seguir hablando de fútbol internacional de fútbol profesional de la LDF y evidentemente también vamos a hablar del fútbol del patio que creo que somos de las pocas emisoras yo diría que la única en República Dominicana que día tras día día tras día día tras día le damos chance tanto al fútbol profesional como al fútbol del patio porque todos todos ellos conforman nuestro fútbol dominicano bye bye hasta mañana un saludo cordial de Xavier Cadalso si te gusta el fútbol y eres de Puerto Plata no dudes en ponerte en contacto con Atlántico Fútbol Club en su escuela con categorías desde Chupetines Prebenjamines Benjamines Alevines Infantil Cadete y Juvenil podrás inscribirte por una cantidad de mil pesos dominicanos y una mensualidad de 500 llama al 829-330-9335 repito 829-330-9335 las prácticas el lunes, martes, jueves y viernes de 4 a 5.30 pm únete a la máquina azul Atlántico Fútbol Club llega el verano y quieres seguir practicando tu deporte favorito no te preocupes tienes la escuela de fútbol Campas Casio iniciamos nuestro Campa Fútbol de verano 2019 desde el día 24 de junio al 19 de julio infórmate en el 849-220-1295 o bien al 809-769-7486 recuérdate esperamos en la escuela de fútbol Campas Casio en Campa Fútbol 2019 donde los niños son felices y 20 de junio en noviembre de 2014 nace una franquicia futbolística dos títulos avalan estos logros, en 2016 y en 2018, vivimos la pasión, fregna su fuerza y capacidad de juego, logrando afianzarse en la fanaticada del Cibao, somos Cibao T.C., campeones de la liga dominicana de fútbol 2018, vivimos la pasión. ¿Quieres ganar una camiseta de tu equipo favorito Atlántico Fútbol Club o Cibao Fútbol Club? Puedes hacerlo aquí en La Voz Radio, participa en nuestras redes sociales dejando un marcador de los partidos que dispute tu equipo hasta el final del torneo apertura, recuerda, participa en La Voz Radio RD para ganar la camiseta de tu equipo favorito. ¡Gracias!